Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, se diría que estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de esta serie que estamos haciendo, vamos a decir, semanalmente, porque estamos casi cada semana haciéndola, en el que un poco hablamos del futuro de Tarkov, un poco especulamos sobre lo que puede suceder y hacemos un poquito de idea y de deseos sobre lo que nos gustaría ver en un futuro, ¿vale? Hoy habéis leído en el título y en la descripción de este vídeo que vengo a hablaros de un hipotético, entre comillas, muy comillas, posible modo campaña, que creo que a todos nos gustaría ver y que podría llegar en algún momento a Skyfront Tarkov, esperemos que sea pronto. Evidentemente esto no está confirmado por nadie ni nada, simplemente he hecho un poquito de recabación de información y me ha apoyado también en algunas cositas del pasado y de palabras del propio Nikita. Os las voy a explicar y además os voy a dar un poco mi opinión. Entonces, lo principal de este vídeo, lo que quiero realmente es que vosotros en los comentarios me digáis, Oye, Drex, me gustaría ver un modo campaña Skyfront Tarkov, o cómo me gustaría verlo, cómo os gustaría, qué os gustaría ver, qué mapas, si os gustaría ver un mapa grande, uno más pequeño, ahora lo vamos a ampliar toda esta información, pero antes discordar con en la descripción, plataforma morada en la descripción y mi Twitter personal en la descripción. Señores, un posible modo campaña Skyfront Tarkov nos encantaría a todos, un modo en el que simplemente jugaras tú solo o quizás con tus amigos de manera cooperativa y fueras haciendo diferentes misiones, fueras descubriendo diferentes zonas y hablando con diferentes traders y personajes importantes dentro de este lore de la ciudad y de la región de Norvinsk en Rusia. Algo que, desde el principio, Skyfront Tarkov no estaba pensado para ser como es. Si os remontáis a los inicios del desarrollo, mucho antes de que el juego saliera en beta, y os remontáis al inicio de este juego, el pensamiento, el planteamiento que ellos tenían con este juego no era nada parecido a esto. Era algo más bien un metro, algo más bien un stalker, un juego más pensado en la cooperación entre los jugadores, quizás multijugador, pero que fuera más cooperativo, un juego en el que estaban diseñando una tercera persona incluso, que al final evidentemente no entró y no se añadió al desarrollo por el simple hecho de que rompía completamente la inmersión de este juego hardcore, y lo que se planteaba al principio era completamente diferente a lo que tenemos hoy en Skyfront Tarkov. Un juego mucho más RPG y mucho menos PvP. Con el paso del tiempo hemos ido viendo fotos, imágenes que han ido siendo descartadas por el desarrollo y nos plantamos en el día de hoy, el día 22 de enero, a pocos meses del primer mapa PvE de la historia de Tarkov. Como sabéis, el nuevo mapa de Terminal, el nuevo mapa que teóricamente cierra el círculo y nos permite escapar de Tarkov, es un mapa que según Nikita va a ser PvE, es decir, vamos a entrar nosotros solos o con nuestros amigos, y va a ser algo parecido al modo RAID en Call of Duty, ¿no? Algo en el que nosotros vamos a tener que ir avanzando, posiblemente llegar hasta una extracción, coger una llave, abrir puertas, cositas así, pero todo PvE sin otros PMCs que nos puedan eliminar, ¿vale? Ni Scabs ni nada. Entonces, todo esto siente unas bases que si comenzamos a tirar para atrás nos damos cuenta de que posiblemente Battlestate Games y Nikita en algún momento de un futuro relativamente cercano, quizás 2, 3, 4 años, tengan en mente, tengan pensado el poder hacer un juego single player o PvE, un juego más survival, más de rol, que nos cuente toda esta historia que envuelve, ¿no? La ciudad de Norvinsk, ¿no? La ciudad de Tarkov. Entonces, he recabado información y voy a hablaros un poquito del motivo por el que yo creo que en un futuro lo podemos ver. Primero de todo porque Battlestate Games tiene una cosa y es que siempre o casi siempre intenta hacer globos sonda, es decir, probar una cosita pequeña aquí para luego meterla más grande, ¿vale? Lo hemos visto varias veces y en este caso creo que este posible mapa de terminal puede ser una especie de globos sonda a un posible futuro juego. Hemos visto que han actualizado el launcher. Antes el launcher era simplemente Skifron Tarkov, ¿vale? Lo digamos la parte central, si la de la izquierda, y tú entrabas y solo podías jugar a Tarkov. Ahora tenemos Tarkov Arena también, pero la lista no es doble, es decir, es como que queda hueco para más juegos, lo que nos indica que a largo plazo, quizás en 3, quizás en 4, quizás en 10 años, van a ir metiendo más juegos y van a ir creando más cosas. Evidentemente, todo o casi todo lo que hagan van a ir ligado al universo de Tarkov porque el juego madre, el juego top, el juego grande es Skifron Tarkov. Entonces, si ahora nos ponemos a pensar en qué podrán pensar hacer un juego de aquí 2-3 años, lo primero que nos viene a la mente es un juego competitivo, pero es que ya está hecho, tenemos Tarkov Arena. Lo segundo es algo rollo survival, algo rollo RPG. Y por eso tengo ese pálpito, ese pensamiento de que quizás en un futuro, Battle Street Games sí que se pueda plantear hacer un juego de tipo RPG, tipo rol, tipo survival. Un juego en el que posiblemente veamos cosas como las que prometió Nikita en su día. Un mapa enorme todo junto, es decir, que todos los mapas de Tarkov estén unificados en uno. Algo que a día de hoy sabemos que no va a poder ser posible y que sabemos que está casi descartado en Skifron Tarkov. Pues básicamente por la cantidad de jugadores en partida que podría ser. Algo, por ejemplo, como otra cosa que prometió Nikita, que es tener los traders dentro del propio mapa. Algo que tenemos con Lightkeeper, pero que no hemos visto más. Posiblemente no sea el último trader que está dentro del mapa, pero sabemos que Prapor no creo nunca que lo pongan en reserva. Ahí sí que lo podrían hacer en un modo de un jugador en el que quizás los recursos son más amplios. Y puedes estirar un poquito más porque solo van a jugar una, dos o tres personas. Puedes meter a Prapor dentro de reserva, puedes hacer una zona exclusiva para él. Puedes meter, por ejemplo, a Jagger en Woods y hacer que te tengas que ir moviendo por los diferentes traders, tanto para comprar como para hacer las misiones. Ir desarrollando ese lore, ese lore que es tan profundo y tan bueno que a tantos nos gusta de Skifron Tarkov. Todos sabemos que el lore de Tarkov es un lore súper rico. Tenéis, por ejemplo, vídeos míos que son súper largos hablando del lore, explicando paso a paso cada cosa, los diferentes jefes, las diferentes zonas, lo que ha pasado antes. Pero no se nos da esa información de manera activa. Tú no haces... Mientras te saques el Kappa no sabes nada de Tarkov. Todo lo que te cuentan son, como ha dicho Nikita, y me remito otra vez a lo mismo de antes durante muchas veces, misiones secundarias. Siempre ha dicho Nikita que estas misiones del Kappa están más pensadas como para ser misiones secundarias de una historia principal. No tenemos aún esa historia principal y no parece que vaya a llegar Skifron Tarkov. Entonces, puede ser que todo esto, todos estos deseos, todas estas ganas de Nikita en hacer un juego modo historia y contar la historia de Tarkov de verdad, la historia que a todos nos interesa, el por qué hay una guerra, el por qué hay un conflicto armado, el por qué ha estallado un pulso electromagnético, el por qué no se puede salir, el por qué nadie puede entrar. Todas esas cosas nos las cuenten de verdad en un próximo juego. Entonces, tenemos dos planteamientos. El primer planteamiento es pensar que puede venir un modo campaña en los próximos meses o en los próximos años dentro de Tarkov. Es decir, que cojan, hagan un reward completo de las misiones absolutamente todas y te cuenten la historia de verdad de Tarkov con un modo campaña dentro de Skifron Tarkov en un modo multijugador, PvP, MMORG. Puede ser, es una vertiente bastante posible, creo que también podría ser. La otra opción es que desarrollen un juego aparte, desarrollen un modo aparte, quizás dentro de Tarkov lo dudo o dentro de ese launcher perteneciente a este universo. Es decir, que tú cuando abras el launcher tengas Skifron Tarkov, tengas Tarkov Arena y tengas este modo single player. Yo abocaría por eso, no solo por el rédito económico que les puede dar, sino también porque les puede permitir deslimitarse, ¿no? Hacer mapas nuevos o simplemente juntarlos todos, probar, explorar, hacer cosas locas, porque si solo juega una, dos o tres personas, imaginaos que es PvP cooperativo, te permite hacer muchas más cosas. Entonces, llegados a este punto, me gustaría preguntaros, chicos, ¿qué opináis de un posible modo campaña, de un posible modo historia de Skifron Tarkov? ¿Os gustaría verlo? ¿Os gustaría participar en un juego tipo Stalker, tipo, yo que sé, Metro? ¿Os molaría que estuviera dentro de Tarkov, que fuera simplemente todo multijugador y que se hiciera un rework a las misiones? ¿O os gustaría ver un modo aparte dentro del launcher? Que solo sea single player o cooperativo. Os leo en comentarios, chicos. Gracias a todos por verme, como siempre. Estamos a punto de llegar al millón de reproducciones, algo loco para alguien como yo, que solo tiene seis mil y pico suscriptores. Dadle like al vídeo, suscribiros para más. Nos vemos mañana y todos los días. Gracias de verdad de corazón por verme y chao, chao.